¡Suscríbete! ¡Por fin! ¡Tenemos estado! ¡Suscríbete! ¡Los churruminos son unos animalitos que existen en mi imaginación! ¿Y cómo se cazan los churruminos? ¡Los churruminos se cazan con los churruminos! ¡Claro! ¡Luego tienen churruminos! ¡Eso, eso, eso! ¿Cómo sabes? ¡Los he visto con la imaginación! ¡No puede ser porque los churruminos existen únicamente en la imaginación mía! No se los ando prestando a la imaginación de los demás ¡Oye, Chavito! ¿Y cómo son? ¿Los churruminos? ¡Sí! ¡No sé! Todavía no he capturado a ninguno ¡Ay, Chavito! ¡No eres más justo por falta de estados! ¡Los churruminos son unos churruminos! ¡Los churruminos son unos churruminos! ¡Los churruminos son unos churruminos! ¡Aquí tienes un churrumino! ¡Los churruminos son unos churruminos! ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es El Chavo Toda mi ropa es un atuante como el mundo A veces no me lavo Y algo maldado que recién quiero ir teniendo ¿Qué es eso? ¡Por fin! ¡Entonces estamos! ¡Soy afuera cazando churruminos! ¿Qué es eso? Los churruminos son unos animalitos que existen en mi imaginación ¿Y cómo se casan los churruminos? Los churruminos se casan con las churruminas ¡Claro! ¡Y luego tienen churruminos! ¿Tú cómo sabes? ¡Los he visto con imaginación! No puede ser porque los churruminos existen únicamente en la imaginación mía Y no se los ando prestando a la imaginación de los demás Oye Chavito, ¿y cómo son? ¿Los churruminos? No sé, todavía no he capturado a ninguno ¡Ay Chavito! ¿No eres más chuto? ¡Pues mátame! ¡Pues mátame! ¡Pues mátame! ¡Claro! ¡Pues mátame! ¡Mátame! Que del señor griego se me dañó La potencia es muy pova La suya tira tiene pelos como es que Te voy a pegar Seis potanos Te chipotanos Nos queremos comer más ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Ahhh! ¡Ey! Se a c robaron privado Se a c robaron privado ¡Oh, hey! ¡That's what I said!